¿Counter de jajas con el compi Skratadu? ¿Skratadu eh? ¿Felicante de...? Eh... Twitter. Mi Twitter. Para todos ustedes, muchachos. Muchachos. ¿Tú quieres mi Twitter, tío? Pues vete a mi directo, güey. ¿Lo quieres, no? Yo sé que lo quieres. Pues corre. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Madre! Estoy... estoy siempre atento, chaval. A mí no me vence ni la guía. Eh... Videojuego. Eh... Voy. Ah, si no me va muy... muy petao. Tampoco me va muy petao. Que bueno. Que random. No me va muy petao. Que bien. Que fantástico. Que maravilloso todo. Joder. Oscar. Que hemos entrado, cabrón. No me hagas aquí endió del... De la estampita. Ay... Ay... ¿Qué cojones ha pasado aquí? Pero no, tío. No, no. Quiero ir a una... No me dices una P90. Fui despeque Necesitamos pegando una paliza Del quince tronco Ay Bueno, eso ha sido una paliza para mi Oye, que estoy haciendo Directo y me va tochido Que bien me va Dilo por el grupo este Que igual lo hubiera ayudado A tomar por culo Al bot Clarence A tomar por culo Ay, madre mía No sería aquí el pro Ay, mi madre La triple que me acabo de meter ahí Entre pecho y espalda, joder Pablo, te estás colando Sí, un poquito Eso pasa por colarse Eso pasa por colarse Ostras, tío A 720 FPS Es que locura es esta Cabrones Espectadores 1 Eres tú el espectador No Ostras, pues tengo un super espectador La sombra Que bien, que lindo Que lindo Que lindo, wey Ojo A ver, no tenía nada Comiendo hasta en directo Me cago en la puta Esto es épico Eh, que coja Uto vi Ro, 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 ro Ro, ro, ro Ro, 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 ro Ro, 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 ro Ro, 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 ro Lo que me ha encantado Es como me habéis disparado todos Ha sido épico Oye, creo que esto es un buen team Sinceramente te digo Nos ha tocado un buen team Si, pues planta la bomba al castor Sí Espera Me dispara No he dicho que fuera a estudiar, papá Como la ha plantado, tío Defender a toda costa Me compro algo Señor Me compro la AK No ¿Cuál? Eh, bueno, sí, sí, sí Esta ronda sí que puedes Sí, sí Vale Vale Eh, eh, ¿por qué he recogido la bomba? ¿Vamos hacia...? Sí, vamos, vamos, vamos Tú, por favor Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver ¿A ver? Nos están loadeando Vale Tal por culo ¿Qué tenía? Nada Si no tiene nada esta ronda Te estás viendo agarado, eh ¿Qué cabrón? El agarado ¿Me ha comentado o qué? No, pero me lo ha enviado por vos ¿Qué cabrón? Planta la bomba, anda Voy Es 3 para 3, eh Planta la bomba Con clic izquierdo, como me has dicho ¿Me pongo a campear? Sí Trata de defender Pero si escuchas a alguien Ni me lo haga Vale Por la izquierda A las 12 de mi callejón Y por detrás Por detrás Por detrás Por aquí No What? Tomar por culo Un puto ace, tú ¿No seré yo aquí El puto? Sí La verdad es que sí Escrata tú, eh Flora tú Escrata tú, eh Eh, tío ¿Qué hace ese? ¿El Kiel ese? ¿Qué hace? A ver, ahora Agarado Coméntame Por el WhatsApp Si has visto el texto Sí Me ha comentado El agarado Por el directo Te ha dicho Puto amor Joder Demasiado fácil Cabrón Jacob ¿Sabes? Soy Si no andas Más recto ¿Dónde están? ¿Desde dónde coño me han pegado? Ah He visto ya Estoy a cuatro De vida pelado Ah Que fallo Que mala ronda He hecho Lo siento No, no, tío No, tío Me acaba de hacer Un bodyblock El subnormal ¿Cuál del Oyalena Ese, tío? Y así es Ganamos Muy triste Un puto triste Vale Siento que se escucha Un poco bajo, tío Aplicar Aplicar Ahora Ahora siento que se escucha bien ¿Por qué coño el compañero Se ha comprado un autobús, tío? Es que La gente está pidiendo, tío Vamos hacia B Entonces Te viene por detrás Te viene por detrás Sí Y otro por adelante Ah Cabrón Ese no me lo Por favor En plan Un poco de puta ayuda, tío Es the last one Skoopzan Joder Ah Vamos Entonces Vale Oye, Arado Dime si se escucha bien Oh Fuck En plan Le acaban de follar A la bicacera Ay What ¿Por qué te han matado, Castor? Eh No sabría decirte En plan Porque es que Ha asomado la mocha Y ya me ha matado Mira lo que te han puesto Perdón Sí, estoy mirando ¿Pero estás viendo el gameplay O cabrón No lo estás enseñando, tío? Ah, no Sí Pero es que Le estoy escribiendo Joder Qué bueno soy, tío Te lo juro No No lo estás enseñando, cabrón Esa ronda No la has visto Ah, no Pero porque Le estaba escribiendo Qué cojón Por eso, tío Ah, ya Bueno Ah, vale Que quieres que Que te enseñen las pantallas Vale, vale, vale Entiendo Entiendo Cómo funciona esto Tranquilo Vas a derte un momento De brillar Con la calma ¿A dónde vas? ¿Vas tú, ah? Vamos a ver Vamos a ver Tengo yo la bomba No hace falta Que lo escribas, cabrón Tú puedes hablar Y que te responda, eh Bueno, sí Oye, Arado Y si me comes El pedo No, no, no No Eso no se le puede decir A un suscriptor Ay, mire Eh ¿Cómo? Dice que se me escucha A mí un poco abajo Igual que el cese Vale Ahora Ahora a ver Tú, estás de coña Naranja Cojones A mí me han pillado Por detrás, tronco Oye, no puedo O sea, me ha pillado Con un cuchillo Por detrás, ¿sabes? ¿En serio Te han matado Un puto cuchillo Desgraciado? ¿Pero de qué quieres Que lo hiciera, tío? Si nos han pillado Por detrás Uy, esto ya se está Se me está calentando En demasía Así que Ah, vale No, sí que ha aparecido La sacada de nada O sea Cuando te sales El stream sigue Va Ah, vale Que pro, ¿no? Que estoy hecho, ¿no? Al parecer Estoy hecho Un mago De la edición Comenta Por el pinganillo ¿En serio? ¿Por qué Eso es tan inútiles, tío? Ay, Dios mío Es que es morir yo Y perder la ropa Eh, qué cojones, tío Le da con Le da con la pistolita No, no, en serio Se me está calentando Mucho Es el procesador Así que A la verga, güeyes Venga, corta Los apagados